Lucho, por ejemplo, no sé si hoy se habla de que se ha perdido el romanticismo, que se ha perdido eso que hablábamos de que el hombre le abre la puerta, de las cenas románticas, de las serenatas. Yo creo que se han perdido las formas. Yo creo que la gente sigue romántica. Nada más que las formas son distintas. A mí me gusta la otra forma, la antigua. Sí. De regalar una flor, de abrir la puerta a ella, a retirar la silla para que se siente. Esas formas se han perdido, lamentablemente. Pero... Voy por el WhatsApp. Además, ahí se... Se mandan las flores. Claro, qué exquisito, así súper rato. Qué barato, ¿verdad? Se mandan los videos, las canciones. ¿Os lo acharon? Sí, ya. Mi hijo se le ha mandado videos cantados. Claro, bueno, ahí está bien. Pero lo que yo he visto es, como tú dijiste al principio, yo he ido a restaurantes y he visto a la gente, el hombre y la mujer, y cada uno con su celular ahí. Es triste. Sí, o sea, no... No, yo creo que es una cuestión que no se puede corregir unos con otros. No hay comunicación. Guardemos el teléfono, al menos que sea una cosa importante. Lo que se puede hacer es mandarle un mensajito, ¿verdad? Aquí estoy. Bueno. Quiero hablar. Miradme. Estoy enfrente de ti. Pero ni siquiera entre ellos dos están hablando con otra gente. No, pues claro. Ellos están ahí... ¿Qué? Solo para comer. Yo creo que es lo que yo decía... Y tomando fotos a la comida. Es lo que yo decía al principio. O sea, cuando vos seas novio con tu esposo, con tu esposa, vivir ese momento como tal. Cuando ya seas esposo, pues vivir el momento como tal. Junto con las responsabilidades, con todo lo que puedas disfrutar, etc. Porque la misma sociedad, el mismo consumismo, a nosotros, un niño quiere ser ya adulto, una niña ya quiere ser una señorita, ya se pinta... O sea, no disfrutamos el momento. Mirad y después queremos ser jovencitos. Después queremos ser jovencitos. Entonces lo que decía Lucho, o sea, estamos enfrente de la persona que queremos, pero no estamos disfrutando el momento que estamos ahí. Estamos pensando en otro... que está en otro lugar. O sea... Así no se cultiva la vida. No tiene sentido, no, no. Y la verdad es que a nosotros, este principio de año, nos enseñó algo con mi esposa, y es que debemos de vivir hoy. Y de verdad, lo hemos aprendido muy bien a vivir hoy. Ya lo conocíamos. A mí y mi esposa me decía, mira, vivamos este día intensamente, porque no se repite cada momento. Es único. Y de verdad, pero ahora sí lo hemos entendido que sea de una mejor manera con mi esposa a vivir hoy. Mañana no sabemos, pero hoy lo tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestra vida. Y hay algo que alimenta mucho el amor, y nosotros le llamamos palabras de afirmación. Yo creo que así los conocemos, ¿verdad? Palabras de afirmación durante todo el tiempo. Reconocerle a nuestro cónyuge que anda bien, qué bonito te quedó esto. A veces la mujer se arregla su cabello, y nosotros pasamos desapercibidos. Ni cuentas se dan. Para nada. Porque son así. Debemos decirlo. No, no, fíjate. A mí me ha pasado. Pero fíjate que a mí me ha pasado que a veces, bueno, me voy a trabajar y me voy a cortar el pelo, y cuando llego, la más pequeña, papá, te cortaste el pelo, y de ahí ni la primera, ni la propia. Y sinceramente, en el fondo de uno, uno dice, solo la niña se tiró, por ejemplo. Aunque no lo querrás pensar, sino que inconscientemente. No querías que te dieran qué guapa habías quedado. Sí. No, y es que lo que pasa es que vos querés oír cosas bonitas de la persona que amás. Tanto hombre como mujer. Exacto. Bueno, vamos.